Muy buenos días, les hablo muy bajito, porque sí, 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 el ánimo es un once, pero qué pasa, con la turla de creación sí creo que voy impreso, no se puede hablar acá, me parece, con cámara, así que les hablo todo muy bajito, pero si me ponés la música mundial, igual levanto, si me ponés la música mundial, levanto igual. Claro, porque el ánimo es un once, la fila de migraciones te obliga a mantenerte callado, pero además esa vocecita está castigada. Nunca vi una fila, en Madrid nunca vi una fila de migraciones así, jamás, pero bueno, estamos mucha gente de México que quiero decirles que nos hubiera bancado, yo quería que pasen ustedes, estos poblacos amargos que se quedaron ahí esperando, casi se comen un tercero, o no, la verdad, cualquier cosa, injusto, 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 lo bancaba de verdad, quería decirles eso, no los molesto más, no los molesto más. Sí, también ellos se dejaron hacer un gol por Arabia en el último minuto, ¿no? Dígámoslo. Sí, pará. Digamos todo. No te quiero molestar, ¿por qué les hicieron un gol a Arabia en el último minuto? Es mal eso, ¿o no? Es un México al lado ofensivo. Claro, bueno, a matar a morir pasa, no está mal lo que dice, no te molesto más. No lo molestes más, Andrés, pero bueno, quiero saber que vas a si va a haber continuidad del Tata Martín o no, pero no lo molestes más. No, ya lo he hecho, ¿ya está? Sí. Ah, ya está, ya se fue, ya se fue, ya se fue, ¿no? Sí, ya se fue. ¿Ustedes querían que se quede o que se vaya? No sabemos. ¿Que se vaya? Ok. Yo he fijado. He eliminado. No te molesto más. No lo moleste más, no lo moleste más. Ahora sí, ahora sí, en serio no lo moleste más. Ahora sí. Bueno, escúchame, vamos a Argentina, no fue tremendo, yo les debo la apertura con toda la excitación, ayer fue una fiesta impresionante, fue una fiesta, estuvo una cosa, una cosa de locos, espectacular, realmente una hermosura, como decíamos ahí, un regalo, haber estado ahí, la verdad que un privilegio, un regalo, tener a Messi ahí jugando, verlo tan cerca fue increíble, fue hermoso. Y no, bueno, sí, sí, yo estoy sin dormir, porque ya no sé ni qué día es, ni qué hora es, es un quilombo el tema ese de los cambios horarios, no sé qué hora es, no sé qué hora es, no sé qué hora es, la verdad, porque me acosté a las 6 de la mañana y a las 7 vino el cabify, el catarí a buscarnos, o sea que una hora dormimos, nos levantamos, después dormíamos en el avión, estoy como medio quemado, así que no me pongan la música mundial porque me piso los gritos, me está despertando, me está despertando mundial. ¿Estás frontalizado? Estoy frontalizado, sí, sí, sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? 4 y 20 de Madrid. No sé qué hora es. 4 y 20 de Madrid. Estoy en el borde de preguntarle uno por uno qué viene a España, no sé lo que tío, no hay nada que ver, es la fina de migración, pero bueno. Bueno, ¿viajaste bien? Yo lo vivíte bien. Pegué mucha onda con familiares de los jugadores, porque estaba bailado yo, de varios, entonces todos los abrazos, y además, ¿sabés cómo te das cuenta de familia de cada uno quién era? ¿Cómo? A ver, ustedes son lúcidos, ustedes son lúcidos, lo van a poder sacar, ¿cómo era? ¿Por la camiseta? Sí, claro, doctor, por algo son la universitaria, por algo Harry no buscó el título, Harry no buscó el título, había uno que decía, Pesela, una cuña, otro. Claro, claro, claro. Son todos meses y menos los familiares. Exacto. Exacto. Harry, muy bien, por algo tenés títulos, pero no lo buscaste. No lo busqué, no lo busqué, no lo busqué. Excelente. Está muy bien. ¿Con quién lo viste vos? ¿Estás con alguien de los nuestros, digamos? Escuchá. ¿Qué pasó? Pegué un piercing raro en mexicano. ¿Cómo? A ver. No. Qué dolor. Claro, sí, 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 el de la nuca. Parra en la nuca. El nuquero. No, es tremendo. No lo conocía. Es para dormir con el gato. No te quiero conectar, pero ¿dolió? ¿Dolió? Un poquito. ¿Dolió, no? El piercing raro. ¿Hace 15 años? ¿Hace 15 años? Ah, ya no, dolen más. No te quiero conectar más, listo, gracias. No, es que no se lo puede sacar más porque se quedó paralítico. No, no, no. Se incorporó a la columna. No, no, no. No se lo puede sacar. No la había visto yo, la verdad. Es como la van a tener que alojar. No la podés sacar más. Dejala ahí. Bueno, la verdad que fue una fiesta, fue una fiesta impresionante. Estuvimos ahí todos a los abrazos, todos con todos. Hubo llanto, realmente una emoción, hubo desborde. Imagínate los familiares estaban todos así y todos los argentinos estábamos ahí porque pasamos además de, uh, qué mal, uh, no clasificamos, uh, otra vez esta película a clasificamos primero, jugamos espectacular, bastudísimo. Y nada, con el penal parecía decir, uh, esto, uh, otra vez, pero después ya está. Como dijo Antonio Meana, van a sufrir un poco, pero después van a estar muy bien. No, y le digo, y algo lindo también de ver que todos los cambios que fue metiendo Scaloni durante el partido, que eran cambios algunos para preservar jugadores o para no desgastar o quizás para probar alguno, eran todos buenos. O sea, la sensación de que hay un equipo de recambio y de que hay aire para todos, está bueno también eso. Pero está bueno eso que decía Andrés, por ahí esto del penal, que quizás en otro momento de la selección argentina lo bebíamos mal, ¿no? En el penal, como que fueron dos para adelante, ¿no? Sí, 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 que el golpe anímico te venís abajo y acá fue, no pasó ni se sintió el penal, fue una jugada más, listo. Bien, no sabía que estaba el izquierdo. Mesimo conoció a Messi, ¿no, no? Todavía no. No, Mesimo todavía no conoció a Messi. No, hoy hablamos con Marquito Navaja más temprano. Porque habló, habló, habló un par, habló un par con los que estaban ahí. Claro, o sea, hoy hablamos más temprano con Marquito Navaja, que es otro de los que tiene contacto directo con muchos de los jugadores, y dice que están todos muy ubicados, digamos, que están tratando de no romper las bolas y que el círculo de los jugadores está muy cerrado y muy tranqui, ¿viste? Como que el jugador decide si quiere hablar con alguien, si no, nadie llama. Yo te quiero... No, eso está bueno. Las notas que vi son en zona mixta, que si estás ahí, obviamente, sale Lionel y hay 200 micrófonos y metes. Te quiero contar lo que pasó hoy acá, Andrés. Ahí está, me están poniendo a música. No me ponen a música, me entiendo. ¡Ey! Hasta no la quiero escuchar más. ¡Ya, ya, ya! Porque vos pensás que yo estoy acá, porque acá acabo de viajar del avión de Qatar y el avión de Qatar ya te dije, solo se va a bajar una... ¡Ah, no, no! Entonces estoy como, la necesito como una droga. Pero, sí, te digo algo. Todos los que están acá, esto es sobre... Hay mucha cara de, ¿viste? Desde el terminado mundial. Claro. No tenemos que volver a nuestros países, porque hay muchos, muchísimos mexicanos, estoy viendo. ¿Cómo? Creo que hay un ecuatoriano. Y vos pensás, yo soy el único que estoy, ajá, 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 comiendo, pero... Claro, es que el hecho de que vos te estés volviendo es una aberración. Claro. Sí, la verdad es que... No tiene ningún sentido. Es una... Lo sabía, no quería hablar del tema, pero lo sabía de antes. Tengo compromisos, tengo programas, tengo cosas que no me podía quedar más. Una vida. Ahora, yo te dije, ¿qué le dije? Yo dije, voy a clasificar y me vuelvo. Y me vuelvo. Voy a clasificar y me lo dije al aire. Cumpliste. Me inmolé, cumplí con creces. Lo que te diga. Sí. Y me voy. ¿Qué te pensás? ¿Qué fue fácil irme? No, boludo, es imposible irse. ¿Sabés la matrimilla que tiene que pagar ahora? No, pero es imposible irse de ahí. Ah, ahora... No, no tengo que pagar nunca. Yo creo que hasta Flor debe haber dicho que te quedes. Flor me dijo que me quede, pero bueno, pero también hay cosas importantes en la vida de uno que la verdad que el mundial no tiene que ver en diciembre, es rarísimo, y hay cosas que no las voy a contar, pero son importantes. Muy importantes. No, no, está clarísimo. Además de compromisos y por... Bueno, un poquito más podía estirar ahí justo a cuartos, pero no llegaba bien, todo iba a llegar muy roto y tengo que hacer muchas cosas de nubes. Pero aparte no todos somos el chabón que se va en motorhome o en bicicleta. Claro, claro. Digo, tres años antes. O sea, como algunos no pueden. Bueno, pero ahí tenés una linda enseñanza, porque yo obviamente puedo decir, como no me quedé, ya estaba ahí, era lo mejor, te encantan. O digo, la verdad fue increíble, fue mágico. Tuve, tuve en el mundial, tuve en los dos partidos que al momento fueron los dos más importantes, dos finales, y ahora lo voy a vivir como todos los argentinos, como ustedes, como todos, como el 99% de los argentinos mirándolos en familia, con amigos, en la tele, que está espectacular. O sea, yo te juro que estando ahí había 40.000 personas, de las cuales serían 20.000 argentinos, no sé el número de 30.000, pero entiendo que es un privilegio para muy poquitos. Sí, obviamente. Hay que estar a ver el mundial, muy poquito, hay que tener un presupuesto que realmente sabemos cómo está la situación. Así que lo tomé como un privilegio, como algo mágico, me tocó, estuvo increíble y estoy volviendo. Ahora, a ellos les digo oficialmente, internamente, ¡Hola, concha! ¡Ay, Pequino! ¡Pequino abraza! Me imagino que el encapuchado tampoco debe estar muy contento de volverlo. Bueno, eso internamente, pero oficialmente estoy muy feliz, estoy contento con la experiencia, me parece que está bueno y está bueno, pero, si me preguntás cómo estoy internamente... ¿Cómo estás internamente, Andrés? ¡Ah, qué chido! ¡Pero un abrazado! ¡Uno más, uno más! ¡Uno más, uno más! Yo era abrazado al productor en encapuchado que no le vemos la cara, pero imaginamos lágrimas en sus ojos cayendo. No, mirá qué es esto, mirá qué es esto. Esto es la imagen que vi todo el día. Se preguntó en encapuchado. Sí, lo que hicieron el verano pasado, claro, sí, sí, sí. Imagínate, teníamos que dejar, además, es una vida de fantasía. Esto, Flor, debe estar escuchando, no sé si está escuchando, pero es una vida de fantasía y lo sé que es. Acá no tengo que llevar a la nena, no hay que dormir a nadie, no hay que darle de comer, no hay que correr el nene por ningún lado, no hay ninguna responsabilidad. Ni siquiera estaba ordenado. Yo en mi cuarto, si quieres publico una foto, porque le sacó una majo, una pandira, porque le daba vergüenza y se la mandaban a Flor. Tiré la pareja y me iba sacando cosas y van quedando tiradas por todo el... Sí, era tu permitido, claro. El cuarto, es muy... Sentí que tengo 27 años, entonces, en un punto digo, está bueno, volví a mirar normal, y en otro punto digo, ¿por qué? No tengo responsabilidad ninguna, ¿no me vamos? Lléveme... La imagen de hablándole en la nuca... No llevo... No llevo billetera, ¿me entiendes? Como va pagando... Pagan otros, yo no llevo billetera, yo no llevo... Llevo la haya como si fuera una tarjeta de crédito, como... Te sacaste la credencial de la que tenía tirita retráctil. La que tirabas, que te estaba sorprendido con la tecnología. Qué lástima. En un momento quise pagar un restaurante con eso, como no llevo plata, yo mostré eso, pero no, ¿sabes cómo qué haces con eso? Estaba en un cumple. ¿Esa vuelve como souvenir? Por favor, por favor. Ese es... Vuelve como... ¿Qué pregunta? Te hago una pregunta, el tema regalos a los compañeros, que son ustedes. Sí, que somos nosotros mismos. Porque siempre... Está el chocolate masivo. ¿Sabes lo que me sorprendió? ¿Qué? Me sorprendió que... ¿Cómo andan? ¿Dónde estás? Ahí está, claro, ¿ves? Mexicano, claro. ¿Ves que todos tienen cara de gordo? Y yo... Y ninguno está... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Vos sos el único, boludo? ¿Vos sos otro, boludo? ¿Sigues llorando? Vos estás por fuera, muy satisfecho, muy alegre, muy contento, orgulloso de tu labor, orgulloso de la experiencia que tuve. Muy bien, con la experiencia. Gran trabajo, Andrés. Estuvo espectacular. Gran cobertura. Estuvo espectacular. La verdad que estoy muy contento con la cobertura que hicimos. Ahora, ¿internamente cómo estás? Pero... No, internamente, ¿por qué? Sí, estuvo... No se muere, amigo. Está perfecto. Hay responsabilidades. Hay un... Hay un... El fin de la tercera. No, estoy contento. Mirá, no, metimos todo, te digo, la verdad. Primero nos divertimos mucho. Y después conocimos a Mirko, hicimos a... No, lo Mirko increíble. Hicimos a Ciro, hicimos a Momo, hicimos a Familiar, hicimos a Checho Batista, no sé, hicimos todo. No sé lo que pasó hoy. Necesitamos contarte algo que necesitamos contártelo sí o sí, Evelyn te lo necesita contar. Necesito contártelo. Hoy... Pará, pará. No me digas que me vas a contar el de... Pará, sí, es verdad, te estoy matando, Eve, pero decime si es el de la bicicleta. No, no. No, 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 no. Lo que te vamos a contar pasó al aire hoy en Perros de la Calle en vivo a eso de las 10 de la mañana. Dale. Estamos hablando con Sofía, está haciendo un móvil desde La Perla, ve un Lamborghini, se acerca, estaba todo lleno de calcos con imágenes de futbolistas. Muy llamativo, un auto muy llamativo. Muy llamativo, muy llamativo. Se acerca el jeque dueño de ese Lamborghini. Encantada a saber dueño de qué país es. Y le dice, como, sentate, entra, entra, entra el auto, empieza a mostrarnos así curiosidades del auto. En un momento le digo... Así se prende, así se prende, tipo lo acelera, como para escuchar el ruido del motor, ¿viste? Como nada, jugando con el Lamborghini. Ya ahí Sofía estaba, estaba enloquecida, le digo, abrile la guantera. Le abre la guantera al jeque y empieza a encontrar regalos. Un reloj, entonces saca una cajita y Sofía le dice... ¿Esto para quién es? ¿Qué onda? ¿Dice for me? ¿Le dice jodiendo? Le dice, dice for you. Le hace un regalo, abre la caja, era un teléfono. Altísima gama, un modelo. No, te juro, te juro por Dios. Hicimos el unboxing en vivo, tuvo un tremendo teléfono y el productor de Sofía, Fede, se queda charlando, chamullando con el chabón este, con el dueño del auto, que después descubre que es el dueño del restaurante que está en frente. Y le dio uno también. Le dio un reloj, un reloj. Un smartwatch, tipo zarpado. No, no, no. Increíble. Muy bueno. Una ridiculez en el estilo de vida de Catarina, no se entiende. Pero Sofía, ¿aceptó el teléfono? ¡Mas vale! A cambio de nada. No sabemos todavía. A cambio de ser una gente encubierta para el gobierno catarí. La verdad es que en Catar se respeta a las mujeres. Se respeta a los homosexuales. No, no, no. Hay derechos para todos. Sí, sí. Catar no es nada de lo que dicen, es toda propaganda contra el Estado Isla. No, pero ya le invitaron a comer al restaurante. Una locura, una locura, la verdad. No, muy divertido. Está bueno. ¿Te acordás que en uno de los programas que hicimos un fin de semana, fue un sábado, no fue en parro de la calle. Noelia Antonelli nos contó que terminó conociendo a un jeque ahí. El jeque le abrió la casa, fue ahí, estaba la hermana porque dijo la casa no estaba, les mostró. Como que ellos quieren mostrarlo. Les gusta mostrar esta abundancia. Riqueza. Todo lo que... Exacto. Una riqueza, todo muy... Y les gusta. Así que espectacular. Tremendo. Como un souvenir. Tiene teléfono, tiene iPhone de souvenir. Sí, 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 tremendo. Y Andrés, ¿tu periplo cómo sigue ahora? Pará, vos te das cuenta acá que sigo mi relación. Sí, sí, estás una cosa eterna. No entiendo cuánto tiempo ya has sido esa cosa. Nunca me pasó. En Estados Unidos siempre hay una fila donde estar acá. Nunca, nunca pasó. Embaraje. Pero se ve que tanto lo de mundial que hacen escala acá, entonces pasa eso. Y un poco no deberíamos estar acá, eso sabés. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque deberías estar ¿dónde? Ay, te amo. Escuchá, el pibe de la bicicleta me contó, ¿le hicieron nota o lo estamos guardando para mañana? No, lo estamos guardando para mañana, me parece. Ok. Bueno, ese pibe de la bicicleta tiene una historia tremenda que se le dijo, ¿vos sabés mi historia con Evelyn? ¿Cómo? No, 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 no. No, no me digas que es el de la bicicleta. No, no, no. No me digas el de la bicicleta. No, no. No, no. ¿Vos sabés mi historia con Evelyn? No, no, no. ¿Evelyn es el de la bicicleta? ¿Está en Qatar? No, no es él, no es Coco. Bueno, Mariana lo hacemos. No, no puede ser. Yo te digo, el pibe, el pibe me dijo, ¿vos sabés mi historia con Evelyn? No puede ser. ¿Desde cuánto me comentó? ¿Cuál es mi historia con tantos ciclistas, boludo? Si yo no ando en bicicleta. No, no, es una historia increíble, es una historia increíble escuchá. ¿El tour de Morón? ¿Vos contaste un día? ¿Qué? No, no, escuchá que es increíble la historia. Evelyn contó un día que unos pibes lo estaban persiguiendo de la barra de no sé quién o lo querían chorrar o querían cagar a piñas y entraron a una casa cualquiera, subieron y tocaron un timbre de un departamento y Evelyn dijo, no, no puedo abrir. No. No sé quiénes son. Ay, no me jodas que se casó todo. Sí me acuerdo de esa historia. Sí me acuerdo, me acuerdo. Que vos te tocaron el timbre misterioso que no sabías si abrir o no. No, no. Hola a los pibes de la bicicleta. Me está jodiendo. Fueron de bicicleta a Qatar. No lo puedo creer, bajaron en el piso de mi piso gritando, nos quieren robar y yo dije, ¿Quién es? No sé. Sí, sí, sí. Exacto. ¿Qué vas a abrir? Está loco. Y le digo, ¿Te abrió Evelyn? No, no me abrió pero está bien. No, no se abrió. No, está bien. ¿Qué vas a abrir? Es una locura. No te la puedo creer. ¿Pero cómo supieron que era yo? ¿Cómo llegaron a eso? Fue con Tasia al aire. Evelyn, vos sos muy conocida. Evelyn, te conoces todo el mundo. Por favor. Porque no pertenecen al 1%. Where are you from? Ay, qué fabuloso. México, ¿conocés a Evelyn Boto? Evelyn, mírala. Evelyn, mostrate, mostrate Evelyn. Claro, primer plano Evelyn, por favor, ahí está. ¿Te sueno? Ahí está, Evelyn. ¿No? Bueno, ahora se conoce todo el mundo. Limpialo, limpialo. Pero es muy conocido. Pero por favor, la verdad es el mexicano. Era Evelyn Boto. Claro, para justo mexicano. Pero eso es porque estoy morochao, capaz con eso no me regalas. Exacto. Estás con el pelo suelto. ¿Qué nos estás trayendo, Andrés? Ah, había sacado vos el tema regalo. te metiste solito. No, el tema regalo. Entonces, no sé, yo vi que Simonetti trajo chocolates comunitarios y que todos están contentos con eso. No tanto. No tanto, la verdad. se habló de hecho después a sus espaldas un poco de él. Sí, muy mal hablamos de él. Hablamos un grupo aparte para hacerlo mierda. Que era muy poco satisfactorio. Pero escuchame, ah, en serio, para mí es diferente cuando vos te tomás unas vacaciones personales o si vas a laburar. Si vas a laburar, tenés que pensar en los compañeros como un viaje grupal. Si vas de vacaciones, perfecto. Yo siento que estos fueron como vacaciones personales. ¡Candales! Bueno, ¿Saliste al aire más que cuando estás acá? Llora, en el hombro del productor encapuchado. No se dio vuelta nunca. Se deja como... no se dio vuelta nunca. Es bárbaro. Pero, además ya mete auspicio, mira, mete auspicio en la campera, como vos ya saben que nos tocan acá. Y acá se buscan más que nos va a pegar. En este programa si usas en la campera tiene que ser con auspicio. Falta menos, pero falta. Estamos todos responsabiliados. Falta. Chiqui, larga esa cola, amigo. Ay, vos, es eterna. No, no, no. Esta cola me está asesinando. Ya me está... Estoy al borde de tomarme un vuelo a cantar de vuelta, ¿eh? Son las seis horas de vuelta. Y chao. Y vamos... Y vamos... ¡Adao! Bueno, entonces, los regalos. Los regalos. ¿Qué pasó con los regalos? ¿Qué pasó con los regalos? Me sorprendió algo. Yo cubrí un par de mundiales, no mucho, la verdad. Fui a Río y fui a Francia, este es el tercero. Y siempre hay merchandising de mundiales y cosas medio por todos lados. Sí. Y acá solo hay FIFA oficial. Mirá. Y era como muy difícil conseguir las cosas y salía un huevo todo. Me imagino. Porque evita que siempre no tenés merchandising trucho, claro. No hay, no hay nada. No había nada trucho. Solo en el curso de la FIFA, que había filas y no iba a traer una remera o un coso. Entonces, estoy pensando en chocolate como un saludo. Pero por suerte estás en Madrid y quien dice Madrid dice... ¿Quién dice Madrid? ¿Quién dice Madrid? Quien dice Madrid dice que Harry una vez cuenta en la leyenda de Perro en la calle que Harry una vez una vez que... La leyenda cuenta que Harry una vez en Madrid compró, dijo, voy a llevar un jamón para cada uno del equipo. Perfecto. Harry compró 14 jamones, cada uno vale 15 euros por N, bueno, un presupuesto de la radio, nunca lo dijimos eso. Te quedamos el presupuesto pero fue no tan mal. Eran otros tiempos, ahora va a ser un jamón para todos. Tampoco el productor y tampoco era el jefe máximo, o sea, que era el logro de la montaña. Claro, claro, no ponía la guita de él en ese momento. y entonces viene Harry muy verde pero muy verde algo de Hulk. Muy verde, muy verde, era Hulk, olvidado de Hulk. Era el hijo de linterna verde y Hulk. Y entonces quiere entrar con una bolsa de Free Shop que más o menos decía, traigo jamones, más o menos decía eso. Como aliciente me los habían vendido en el propio Free Shop, digo, ¿cómo voy a suponer que no se puede entrar con lo que te venden en el Free Shop? Hay una suerte. Por acá, por acá, por acá. Ay, qué lástima. Casi metes VIP. Dale, dale, dale. En orden, en orden, tranquilo, en orden, bien, bien, gracias. En orden, vamos, se abrió la ventana. Se abrió la ventana. No, no, bien, 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 falta menos, falta menos. bien, bien. Ahí está. Sí, mira, claro, where you come from, holiday, holiday entertainment. Sí, sí. Le puede ser en español igual, el nivel de verdeo de Harry era el siguiente, mientras voy a buscar mi pasaporte, el nivel de verdeo de Harry era como si vos entrás en Estados Unidos, ¿qué haces? No, voy a laburar tres días para la radio, voy a transmitir, entonces te vas a decir, tengo pensado quedarme a vivir, voy a alquilar un depto. Pero si vos le decís, voy a laburar, te vas a decir, ¿y tiene visa de trabajo? No, no, si vengo tres días, no, pero entonces, chao verde. Si vengo a turista y salí al aire, sí. Claro, distinto si vos vas a laburar de verdad, pero a laburar te llaman cuando vas a trabajar en Estados Unidos y alguien de Estados Unidos te va a pagar, no es salir al aire, ¿entendés? Bueno, Harry, no se puede traer jamonas, es verdad que te decía que hay en vacío porque... Porque te lo venden en el free shop y te lo venden en el vacío, entonces uno supone que se puede pasar. Exacto, es que se debería poder el free shop, no sé, porque los reglamentos internos en realidad es al revés, en el free shop deberían avisarte cuando lo compras que no se puede traer y vos después lo compras bajo tu propio riesgo. Yo he estado y te dicen. Eso debería ser, ¿cuál es tu país de destino tal? Ah, mirá que hay una reglamentación local que te impide, ah, uy, perdón, no sabía, listo, bárbaro, entonces lo compro igual y lo escondo, que es lo que deberías haber hecho yo. Me han avisado, no, está bien, pero me han avisado, ¿por qué? Porque no se puede entrar carne, cosa, alimentos y me parece bien que no se pueda, pero algo del free shop recontra el vacío, cerrado, marca, es obvio que está todo bien con eso. Que pasó mil controles, debería podarse, pero bueno, a veces son medio vacíos. Ya están los mexicanos, viene el productor mascarado y vengo yo, ¿eh? Ah, ojo, ¿eh? Y lo voy a hacer sin cámara. vamos. Sí, está bien, está bien, no volvemos. Bueno, entonces Harry entra y le dice, ¿trae algo? No, 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 con una bolsa que derrochaba jamones por todos lados. Y era el rey del jamón. 15 jamones. Entonces, no den y le dicen, él, señor, no se puede traer esto. Ah, acompáñenme, lo acompañan y lo llevan a una máquina donde uno por uno se corta papeles. No, la trituradora. Te lo abren, lo abren, lo tiran adentro de un tacho. 15 jamones. Adentro de un tacho y le echan un líquido azul que es un ácido que lo disuelve, lo destruye. Porque siempre si no te queda la cosa de como, eh, te secuestran el jamón para comérselo ellos. Que ojalá, yo le dije en un momento, pero llévatelo vos, que rico, boludo, no lo rompas. Ay, qué dolor. Lo destruyeron con un líquido azul y no pude, no te dejan, no te dejan, es terrible. Es terrible, eso es lo que haces cuando no lo escondés, cuando no te avivás y lo escondés. Si lo escondés no pasa nada, nadie te dice nada. La verdad que todo el mundo trabajaba en España, el tema yo lo traje muy a la vista, entonces no les quedaba otra que secuestrar. Andy, en vivo, haciendo migraciones. No hace falta tampoco transmitir las migraciones de a ti, podemos esperarlo a que termine de hacerlas y después recuperar la conexión cuando termine. Para la foto, ¿no? Claro, porque tiene que posar para la foto y tiene que apoyar el pulgar y tiene que, si le hacen alguna pregunta, responderla, que la pregunta puede ser a qué venís, cuánto tiempo te quedás, dónde te quedás, depende de cuándo te rompan las bolas. Ya está. No se perdieron nada, fue un sello, no me preguntaron nada, así que no se perdió nada. Es que depende, a veces te toca uno que pregunta, a veces no, no sé bien de qué depende eso. Así que ya estás oficialmente en Madrid. Bien. Estoy oficialmente en Madrid. Me gustaría que convoquemos oyentes para mañana, pasa que no sé si ya sabemos el lugar, o sea, me parece que vamos a tener que verlo después durante la tarde por redes sociales, ¿no? No, 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 yo iría por otro lado, yo iría por otro lado. Ok. ¿Querés convocarnos en París a los oyentes? Estamos en eso. Tuvimos muchas, tengo muchas notas arregladas si vamos a Barcelona y ¿dónde estamos? En Madrid, por lo tanto, no sirve nada. Lo bueno es que tenés mucha ganas de subirte otro vión ahora y enganchar para Barcelona derecho, ¿no? Te debes morir de ganas de viajar. El AVE son dos horas, pero tenía posibles notas en Barcelona, pero no llego a las vueltas de Madrid. No, claro, claro, claro. O sea, parece que cerca cuando ves el mapa parece que Europa es chiquito, pero no es tan fácil todo mover. Sí, exacto. Pero, bueno, no sé qué hora es, ¿dais? Me ayudan a la hora. Sí, es la una menos cuarto, acá nos quedan 15 minutos de programa, con lo cual para vos deben ser las cinco menos cuarto, casi las cinco de la tarde, que es la hora de merendar, Andrés. Claramente estás en Madrid, tenés que ir a merendar un sándwich de jamón crudo. Claro. Uy, un hambre me dio. Es el momento. ¿Quién me mandó, ¿quién me mandó a comer la pizza de peperoni de un avión? Estoy verde como Harry. No, Andrés. ¿Se sabe que hay pizza peperoni picante en un avión? ¿Quién me mandó? Aterrizas en Madrid. No sé cómo cayó. No sé cómo cayó eso, claro, pero no sé. Pensá que vine sin dormir una hora, no sé ni qué hora es. No, Andrés. Igual, terrible. Igual estuvo muy bien tu laburo, estuviste muy bien haciendo lo que tuviste que hacer, cubriste unos móviles espectaculares, sacaste unos personajes inolvidables que quedan para siempre. en la memoria de todos los oyentes, en los reels de arroba perros calle y personajes que fueran antológicos. La verdad es que te queremos felicitar y te tenés que sentir muy bien por todo tu trabajo. Aunque internamente me siento bien y me siento bien de volver, también. Claro, obvio. se golpea la cabeza contra el piso de mármol. Me encanta este gag, me encanta. Ay, Dios. No sé, es muy televisivo, muy televisivo la gente que no está viendo nada, haciendo payasadas. Ahora viene un momento que a todos les pasó, yo cuando hacía el stand-up de Happy Hour lo explicaba. El nivel de ansiedad de alguien se ve en el momento que viene ahora que es la valija. Yo, por ejemplo, Flor sabe que yo necesito ir al lado del huequito. Sí, claro. Porque no aguanto en esperar a que avance la valija como 30 metros a donde estoy. Está bien, ahí perdimos la señal. Bueno, bastante bien igual. Sí, sí, bastante bien. Tenemos una tanda, ahora vemos si nos podemos reconectar con Andy y tenemos, por supuesto, la columna de la señorita Paloma Boxer que está esperando ahí en boxes justamente para entrar. Así que vamos a la tanda. Dale. Somos la radio que ves. En YouTube Urbana Play 104.3 Suscríbete. Suscríbete. Con Personal Pay te conectas más con tu plata porque podés enviar, ahorrar, recibir y pagar todos los días con tu tarjeta